Porque como no hay kabuki, se acuerdan del dance, 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 rock, 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 contigo cariño mío, y ahí nos podemos quedar. Mi pregunta es para todos ustedes, ¿cómo se siente ser la banda más popular en el momento? No vivimos con esa idea de que somos superstars. Nos sentimos muy privilegiados por tener la oportunidad de hacer esto y es por ti. I was wondering if you guys can sing us a little bit of your new single, Inalcanzable. Un amor casi imposible, y en mi sueño que no arde, te me has vuelto inalcanzable. Un amor, un amor, un amor, un amor. Don't forget RPG!